¿Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón? A ver, ¿por qué? Deja de chingar ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no Ah, es un dato muy importante Yo la verdad es que necesitaba saberlo Ahora puedo dormir tranquilo ¿Qué? Y a mí como que qué chingados me importa A mí que me importa Y a mí que... Me importa Por mí, por mí, sí, agarra los chingazos Lo merece ¿Y cómo se ve? Dejizando ¡Seguy, SGOY! Pues, yo me estoy preguntando exactamente lo mismo Pues, oye... vuestros... vuestros deseos son órdenes para mí Anoo... ó... ó... Yamada no... ¡Otona no akashi! ¡Me tocan! ¿Por qué está la policía afuera?